El título titular, titularazo, es un mago muy especial, un mago muy especial, very muy especial, muy bien, quiero, ah, página 94, 94, página 94, todos con la página 94. Muy bien, listo, empezamos. Quiero yo, Rencito, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí, Rencito? ¿Sí? Quiero que me avises, Renzo, si estás por ahí. Ya, muy bien, Renzo, tienes el libro, ¿sí? Entonces, empieza a leer, papacito, hasta todo el primer párrafo, ¿ya? Con mucha claridad, mi amor, con mucha claridad, ¿ya? Listo, desde el título. En el cuento está mi nombre. Oiga, señor André, no vuelva a hablar, ¿entendido? Ok, mi amor, ya. Muy bien, más te vale, más te vale, ya. Renzo, pon el micro, por favor, ahora sí te doy para... André... André tiene que dejar su mar, tranquilo, para mudarse a la gris y enorme línea. Como desesperarse, se siente desvastado, más aún cuando conoce, empezó a una Sofía Anastasia, en cuya casa vivirá. Una rígida mujer que parece no saber lo que es enreír, no obstante, poco después de encerrarse, conocerá también a un anciano que le esperará que su nueva vida puede ser más emocionante del que creer. Muy bien, muy bien. Chicos, esto, en el título, te olvidaste, Rencito, primero se pone el título un mago muy especial, ¿sí? Habla de un niño, André, ¿verdad? No del André que conocemos. No, 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 señores, de otro André, ¿sí? Y vamos a ver qué cosa pasó con André. André dice que tenía que dejar su amada Trujillo. Entonces, ¿eso qué significa de dejar su amada Trujillo? Pero, ¿de dónde sería André? ¿Quién me puede levantar la mano y decirme de dónde era André? A ver, Ángela. ¿De Trujillo? Claro, era de Trujillo. Muy bien. Obvio, ¿no? Estamos deduciendo, se dan cuenta, estamos infiriendo. ¿Sí? Entonces, a la gris y enorme lima. ¿Qué significará gris y enorme lima? ¿Quién me puede explicar eso? Gris y enorme lima. A ver, Bayron. Gris sería por, no sé, por el aire contaminado o las grandes ciudades y porque es la capital. Y es grande, grande. Ustedes saben que Lima, Lima es casi del tamaño de Ecuador. Casi. O sea, es grande. Lima es muy grande. Y además porque tiene demasiados habitantes. De acá, acá en Lima están gente de la selva, gente de la sierra, del norte, del sur, de muchos lugares. Se han venido a vivir a Lima, ¿verdad? Es muy grande por eso también. Y es gris por lo que has dicho tú, Bayron. Muy bien. Porque la contaminación, la humedad que tiene Lima, ¿no? Todo eso. Muy bien, Bayron. Muy bien. Entonces, André tenía que dejar su amada Trujillo para mudarse a la gris y enorme lima. Como es de esperarse, se siente devastado. ¿Qué significará devastado? A ver, se siente devastado. Levante la mano el que sepa. Y el que sepa, a ver, Daniel Melo. ¿Por qué? ¿Se siente cómo? ¿Qué significa devastado? Tantos carros, hay bastante tráfico. Con el tráfico, por eso se siente desvastado. No. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo digo, ah, mi charito se siente devastada. ¿Qué significa eso? Se siente de parida triste. ¿De qué? ¿Qué, Daniel? ¿No? 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 Ya. No hay problema si no lo sabes. No hay ningún problema. A ver, ¿alguien más que sepa? ¿Alguna persona que sepa? A ver, Alonso. Él se siente decaído, triste por dejarla. Se siente decaído, se siente preocupado, se siente triste, con incertidumbre. Se siente mal, no se siente bien. Porque tiene que salir de un lugar donde a él le agrada mucho, tiene que ir a otro lugar grande, gris, todo diferente a su tierra, según la escritura, ¿no? Según lo que dice acá, ¿ya? Se siente devastado. Más aún cuando conoce en persona a su tía Anastasia. O sea, ya llegó a Lima, ¿eh? Más aún cuando conoce a su tía Anastasia, en cuya casa vivirá una rígida mujer que parece no saber lo que es sonreír. ¿Qué significará rígida mujer? ¿Qué significa eso? ¿Recta? Rígida. ¿Qué es? El que sabe levanta la mano. Nada más. David Ríos. ¿Modesta? No. Rígida mujer, rígida. A ver, no hay problema. A ver, otra persona, otra persona. André, no te había escuchado. A ver, André. Una persona seria. Sí, tiene que ver con seria. Muy. Muy recta. Ajá, muy recta. Muy recta. A levantarse. Muy, ok. A levantarse. No le dice la palabra. Por favor. Por favor. Byron. 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 Ya. Byron. No te apagues, Byron. Chicos. Ustedes son 18 niños. Así que no a todos puedo llamar siempre. Siempre podemos ir rotando. Porque esa es la idea de poder atender a todos. ¿Ya? Si yo escucho siempre Alonso, 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 Alonso. Entonces, ¿qué nota van a tener los demás? ¿Verdad? Yo sé que ustedes saben. Ustedes levantan la mano. Y yo lo sé. Yo sé que ustedes... Y por último, si se equivocaron, no importa, pero participan. ¿Me entienden? Eso es lo importante, que vamos a participar. Pero, David Ríos, apaga tu micro. Ángela, apaga tu micro. Pero, yo no puedo solamente... Levanto la mano y que siempre me van a dar la participación. No, lamentablemente no lo podemos hacer así. Cada cosa tiene su tiempo. Por ejemplo, hay varias niñas que yo no sé qué podrían haber respondido. Yo necesito saber de ellos también. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Entonces, Rígida es una persona recta. Es una persona que da órdenes. Por favor, a levantarse. Tía, es que tengo sueño. A levantarse. Es hora de tomar desayuno. Siete en punto se toma. Tía, pero me duele el estómago. Siete en punto se toma desayuno. Así. Era una persona muy rígida. Muy pegada a las reglas. Mucho. ¿Sí? Y que no sabía sonreír, dice. Imagínense. O sea, era lo contrario a mí. Porque a mí me gusta mucho sonreír. ¿Verdad? Ya. Entonces, continuamos. No obstante, poco después de instalarse, conocerá también a un anciano que le demostrará que su nueva vida puede ser más emocionante de lo que cree. A ver, Alexandra, te quiero ver a ti. Quiero ver tu rostro, Alexandra. Yo no sé por qué los niños vuelven a quitarse de las cámaras. Yo ahora voy a empezar. Niño que no está con la cámara encendida, bajando notas, señores. Así no puede ser. Ustedes, yo no estoy hablando con niños de cuarto. Estoy hablando con sexto grado. Quiero verte, Alexandra. No quiero ver una pantalla oscura. ¿Ya? Ya. A todo lo largo. Ya. No así. Ya. Ya, pues, por favor. Y ahora sí estoy seria. Todos. El rostro, todos. Katie tiene dos lugares ahí, justo para que uno aparezcas tú. Matías también. Ya, por favor. Continuamos con el segundo párrafo. Con el segundo. Y quiero que esto lo lea, a ver, David. David. Lento, parando en cada coma. ¿Sí? El señor Kong se hace, como se hace llamar el extraño personaje de origen chino, quien afirma ser un mago, hermano de Merlín, ahora paréntesis, celebre por formar parte de la corte del rey Arturo. Y haber sido muy amigo de su abuelo y de Anastasia cuando éstos eran niños. André y el anciano congenian de maravilla, pero Anastasia se opone a su amistad. De todas maneras, André y el señor Kong inician su viaje en compañía del señor, de Mr. Moon. Su gato parlanchín. Y de Erlicia, una poderosa maga. Ercilia. Ercilia. Una poderosa maga. Conforme se desarrolla la historia, André se entera de la misión que debe cumplir junto con sus nuevos amigos, en la que se revelarán muchos secretos familiares y deberá poner a prueba su fortaleza ante las pruebas que debe superar. Y, sobre todo, al enfrentar al malvado Morgran. Muy bien, muy bien. Ahora, contéstenme. Yo sigo poniendo baja nota a quien no se muestra en la pantalla. Yo ya voy a apuntar. Listo, lo siento. No voy a hablar más y voy a mandar esta nota a sus padres, porque así no puede ser. Katie, yo veo una sombra tuya, mi amor. Quiero ver tu rostro, hijita, ¿ya? Por favor. Matías también, nuevamente. Matías también. ¿Listo? Bien. Chicos, a ver. Me van contestando, levantando la mano, por supuesto. Y me dicen, ¿es el señor Kong vivía en la casa de la tía Anastasia? ¿Vivía en la casa de la tía Anastasia? Levante la mano, el que sepa. Levante. A ver. ¿Nadie más? ¿Nadie sabe? Nadie. ¡Ah! Nadie. ¡Qué horror! A ver, Emma. ¿Emma? Sí. ¿Vivía en la casa de Anastasia, de la tía Anastasia? Sí. No. Lo conoció, sí, pero creo que no, o sí vivía. Veamos, veamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El señor Kong, como se hace llamar el personaje de origen chino, quien afirma ser un mago, hermano de Berlín, celebré por formar parte de la corte del rey Arturo y haber sido muy amigo de su abuela y de Anastasia cuando esto se le... ¡Ah! Parece que sí, Emma. Muy bien. Muy bien. Parece que sí. Vivía. Ahí dice que no vivía, decía que solo eran amigos. No, no dice que eran buenos amigos. Pero yo soy muy buena amiga de mi esposo y no significa que no vivamos juntos. Yo puedo ser muy buena amiga de, 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 de alguien que vive en casa. O sea... Pero dirías que también... ¡Chist, shut, shut, shut! Levanten la mano, mi amor. Levanten la mano si quieren opinar. Yo escucho, pero si quieren opinar, levanten la mano. ¿Ya? A ver, acá dice que era familia también de Anastasia, y es cierto que no dice no vivía, pero tampoco dice sí vivía, o sea, está dando a suponer que puede ser que no viviera con ellos, o puede ser que sí viviera, pero al final se conocían, ¿verdad? Se conocían, eso sí está cierto, se conocían, sabían, se hicieron amigos. A ver, ¿quién era Mr. Moon? A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Quién era Mr. Moon? Byron, contésteme. Perdón, se me había apagado. Era un gato parlanchín. Ajá, muy bien, era un gato parlanchín. Lógicamente que es una historia, ¿verdad? No sabemos que no hay gatos parlanchines, no hay gatos que hablan menos que son parlanchines. Un gato parlanchín sería que habla demasiado, y eso no existe, ¿verdad? ¿Quién era Ercilia? Levante la mano el que sepa. A ver, Ángela. Una poderosa maga. Una poderosa maga, muy bien. A ver, conforme se desarrolla la historia, ¿de qué se entera André? ¿Quién me puede levantar la mano y me comenta? ¿De qué se entera André? A ver, ¿Yasmín? De una misión. Ajá, ¿que debe qué? Que debe cumplir, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien. Y que tienen que enfrentar a quién. ¿A quién tienen que enfrentar? A ver, Alonso. Ay, Alonso, la próxima tuya. A ver, Alonso. Alonso, el malvado Mordbran. Al malvado Mordbran. Sí. A ver, Aranza, léeme el último párrafo, por favor. Lee el último párrafo. Esta es una obra que apela a la imaginación de los niños para entregarles una historia con valores, como la responsabilidad y valentía entre los retos y los riesgos, y con fantasía. Ajá, muy bien, Aranza, muy bien has leído, muy bien. Entonces, ya hemos leído la historia de un mago muy especial. Sabemos que André vino desde su lejano Trujillo a unas frías, grandísima ciudad de Lima, ¿verdad? Se fue a vivir a la casa de su tía Anastasia, una mujer muy rígida, no sabía sonreír. Y por ahí conoció al señor Kong, que se hacía llamar, era un chinito, ¿no? Era un personaje de origen chino. Y también de Mr. Monk y de Ercilia, que decía ser una maga. Vamos a pasar a la parte de acá abajo, que dice obtener información. Complete el esquema sobre los personajes referidos en la reseña, según la función que cumplen en el relato. A ver, quiero que ustedes lo hagan y después el que lo haya hecho, levanta la mano y me dice las respuestas. A la voz de tres empezamos. A la una, a las dos y a las tres. Empiecen empezando. A resolver, baje el micrófono, Ángela. Baje el micrófono, Ángela. Apague el micro. Ya. Listo. Yasmín, ¿qué quieres decirme algo, Yasmín? No, me confundí. Eso lo tenía antes para contestar a otras preguntas. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Listo. Empezamos. Vamos, vamos. A resolver. A resolver, a resolver. Vamos todos a resolver. Vamos ya, vamos ya. A resolver. Vamos, chicos, vamos. Piensen, piensen. ¿Quiénes serán los personajes? Los amigos. Se supone que son los amigos de André, ¿no? El protagonista, ¿quién será? Y los opositores. Los malos. ¿Quiénes serán? A ver, escriban, escriban. Ya. El que acabó, me levanta la mano. Rapidito. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Voy a llamar a alguien que ni siquiera se lo imaginan, ¿ah? Así que todos trabajando. Uno de ellos puede ser Alessandra, que quiero saber, y también Astrid. Quiero saber qué va respondiendo. Así que, por favor, a responder, a responder. Mi, ya terminé. Muy bien, Marcelita. Muy bien. Listo. Un ratito. Ahorita te llamo. Mi, ya terminé. ¿Terminaste, Alessandra? Ya terminé. Ya. Alessandra, voy a escuchar a Alessandra solamente esta parte. Dime, ¿qué opositores, qué personajes opositores? Enséñame tu libro. A ver, quiero ver la página donde has respondido. Quiero ver la página donde has respondido. Ya. Enséñame. ¿Dónde están los opositores, mi amor? No, no has respondido, ¿verdad? Quiero el micro, hija. El micro. Ya, háblame. Otra vuelta, apagaste el micro. ¿Ya? Listo. Suficiente. A ver, Marcelita. Personajes. Amigos, mi amor. Amigos. Señor Pong, Mr. Moon y Orcilia. Muy bien, muy bien. Vayan corrigiendo, chicos. A ver, protagonista, Marcela. A mí ya terminé también. André. Muy bien. Es que ella acabó, por eso le estoy pidiendo. Y además ella ya no había participado hoy día. Opositores, Marcela. Marc Brown. Ajá, Marc Brown. ¿Ya? ¿Y? ¿Y? Hay otra. ¿Y amigo? La. Anastasia. Claro, la tía Anastasia. Que ella se oponía, que fueran amigos, ¿verdad? Se oponía, no quería que sean amigos. Muy bien. Vamos a inferir, vamos a inferir, vamos a deducir. A ver, ¿cuál es el propósito del texto? Convencer a los lectores de que compren el libro. Informar y opinar sobre el texto leído, sobre el libro leído. Resumir información acerca de un libro leído. ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver, ¿Katy? ¿Katy? Es el segundo. El segundo. Muy bien, Katie. Muy bien. Katie, veo tu sombra nada más. No te veo ni los ojitos, ni la nariz. Ah, ya. Ahora sí. Pon la luz. Eso. Muy bien. Informar y opinar sobre un texto leído. Muy bien. Esto me va a responder Astrid. ¿Listo, Astrid? La número tres. Marca las características comunes de la reseña. Ah, de la reseña. Eso no. Eso está. Bueno, yo solo se los puedo decir porque no hemos leído todo. ¿Ya? Vamos a ver. Marca las características comunes. ¿Quién tiene el color? Ángela. Eso. Muy bien, Ángelita. Ya. Marca las características comunes. Marca las características comunes de las reseñas de los increíbles, de los increíbles, de pie pequeño y del quinto mago. Luego sustenta las ideas marcadas. Uno. Las obras presentan personajes singulares y o extraños. Marca. ¿Las obras incluyen personajes que luchan contra un rival? No. ¿Los textos presentan información sobre la trama? ¿Los textos opinan sobre la obra en los párrafos de desarrollo? Ya. Ahora, chicos, reflexionar. ¿Crees que la reseña contribuye a que un lector comprenda la obra que no ha visto o leído aún? ¿Ustedes creen? Porque esto que hemos leído, un mago muy especial, es una reseña. ¿Ustedes creen que eso ayuda a que podamos tener una idea de lo que es el libro? A ver, Arancita. ¿Sí o no? Yo no levanté la mano. Ah, ¿no levantaste tanto? Estabas estirándote, sí, seguro, ¿no? A ver, Bayron. Sí, porque nos está resumiendo con claridad y de forma breve para que entendamos y comprendamos lo que trata el libro y toda la rama. Muy bien, Bayron. Muy bien. Bien, entonces escribimos todos. Sí, coma, sí, ese sí lleva tilde. Sí, coma, porque gracias al análisis, porque gracias al análisis, que se realiza, voy a volver a repetir, sí, coma, porque gracias al análisis, que se realiza en la reseña, en la reseña, un lector, coma, coma, un lector, en la reseña, coma, un lector, puede entender mejor un lector, puede entender mejor el contenido de la obra. Punto final. El contenido de la obra. Ahora, chicos, se habrán dado cuenta, un amigo, un mago muy especial, es una reseña del libro El Quinto Mago. Acá está en negrito, El Quinto Mago. Ese es el libro, pero esta es la reseña, o sea, la reseña es como un resumen de la parte importante de todo, del centro de lo cual se refiere toda la lectura. ¿Sí? Entonces, la segunda pregunta es, la número cinco. Si tuvieras un amigo interesado en leer El Quinto Mago, ¿le recomendarías leer esta reseña? ¿Por qué? ¿Quién me podría responder a eso? ¿Quién me podría...? Dafne. ¿Quién? Levante la mano. A ver, André levantó la mano. A ver, André. Si tuviera un amigo interesante en leer El Quinto Mago, le recomendarías leer esta reseña, ¿por qué? Porque, no sé, es probable, no que he tenido un amigo que le guste eso de las magias, ¿no? Pero si tuviera uno así, le recomendaría ese libro. Ya, muy bien, muy bien. A ver, Emma, tú también levantaste la mano, ¿no, Emita? A ver, mi amor. ¿No levantaste la mano tú? No, allá. A ver, Alonso, ¿qué más dirías? Sí, porque así podría entender de qué se trata el texto. Ajá, muy bien. Entonces, ya hay dos que dirían, sí, lo recomendaría. Vamos a poner entonces. Si tuvieras un amigo interesado en leer El Quinto Mago, ¿le recomendarías leer esta reseña? Porque, sí, sí, concibe, coma, lo recomendaría porque se daría cuenta, porque se daría cuenta de qué trata el libro. Porque se daría cuenta de qué trata el libro. Nuevamente, tengo que pedir a Valeria, a Yasmin, a Matías, a Katie, a Alessandra, que se muestre. Nuevamente. Es que yo pongo aquí el teléfono y, pues, como la escucho, ¿no? No, pero yo necesito ver los rostros. Sí. Muchas gracias. ¿Puedo editar otra vez, Miss? Ya ves, ahí está. Alonso, ¿terminaste de escribir? ¿Puedes decirlo, por favor? Sí, se lo recomendaría porque se daría cuenta de qué trata el libro. No te entendí nada. Un poquito más fuerte, mi amor, y un poco más lento también. Sí, lo recomendaría porque se daría cuenta de qué trata el libro. ¿Escuchaste? Sí, coma, lo recomendaría porque, ¿qué más, mi amor? Porque qué? Se daría cuenta de qué trata el libro. ¿Listo? Ya. Muy bien, chicos. Con esto hemos terminado. Y nuestro propósito, nuestro propósito, se lo voy a dar más tarde, más tarde, de lo que hemos hecho, de lo que hemos escrito. De, por favor, niños. Niños, nos vemos a las 11 en punto. ¿Entendido? 11 en punto. ¿Ya? No se atrasen. Sí es posible estar un poquito más antes para no perder tiempo. Yo les dejé una tarea a todos, les dije a todas las mamitas, que tengan una lista de libros que les gustaría o que hayan leído ustedes. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que el año pasado leímos Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Se acuerdan que ustedes estaban, que querían ver el video, que querían seguir, incluso hicimos una escena, me parece? Bueno, quiero que hagamos una lista de libros. Por ejemplo, yo sé que a algunos les gusta leer y me dicen, ya, yo he leído, Miss, este libro de tal autor. Muy bien, lo vamos a escribir en la pizarra. Yo he leído este libro y de tal autor. Y yo también les voy a sacar algunos libros que yo he leído, que son varios, para que sepamos qué libros podemos ir leyendo durante todo este tiempo que tenemos también. ¿Ya? A ver, Byron, rapidito porque ya estamos terminando. Yo leí ocho libros diferentes en el INNOVA. Entonces, verían, de una lista de nueve, ocho libros. No, de una lista de tres, ocho libros y leí. Excelente. Muy bien. Por eso, esas listas, esos quiero yo saberlas. ¿Entendido? Chicos, nos vemos. ¿Cuál es el cualquier tipo de libro? Ah, están las once. ¿Qué? ¿Cuál es el, cualquier tipo de libro? Claro, de los que hayas leído, hija, de los que hayas leído, ¿ya? Sí, he leído, huijeta, 777, ¿vale? Chao. ¡Mis! Adiós, serricola.